No me falta respeto. No me falta respeto. Gracias, compañero. Cada semana que nos mandan las estadísticas nos alegra y nos llena de felicidad estar en el número uno. Pero gracias a ustedes, eso nomás lo podemos saber por Facebook y por YouTube, por Radio Nuestra Fuerte. Gracias, mil gracias a la cadena California Medios por permitirnos llegar a Tijuana, Mexicali y una parte de Ensenada. Así como a Saúl Real Cárdenas, a mi pareja, a mi amigo, mi Nacha, Seguicuaconde. Muy buenas noches, Saúl. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien, gracias a Dios. También les saludo con mucho afecto, como siempre, a Esaú. Pero sobre todo a todos ustedes que nos hacen el gran favor de seguirnos lunes a lunes en este subprograma, Un Día en la Vida de A. También recordarles que estamos totalmente en vivo a través de la 88.5 de la Supercatea por FM y también estamos ya en vivo en las redes sociales de California Medios. Quien gusta hacerle algún comentario, alguna reacción, estaremos atentos para darle puntual seguimiento en esta edición de, pues es el último lunes del mes de marzo. También ayer tuvimos el inicio de la Semana Santa para quienes profesan la religión católica. Recuerden ustedes que es la Semana Santa Mayor. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado, a quien le agradecemos mucho el haber accedido y habernos correspondido con aceptar la invitación, puesto que trae temas de mucho interés que vamos a abordar. Él es médico sedutano con especialidad en urología y nos referimos al doctor Bernardo Camacho, a quien le damos la cordial bienvenida al doctor. Muy buenas noches, bienvenido a su ciudadano. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primeramente empezamos preguntando quién es el urologo Bernardo Camacho, de dónde eres, de tu edad, si eres casado, pero si quieres evitamos eso y empezamos. ¿Cuál evitamos? ¿Lo eres casado o no? No, no, pues feo, feo no es, ¿verdad? Como que te llamó la atención. Pues él no es urologo. Claro. De los dos. Bueno, a los radioescuchas y a los que nos ven en redes sociales, quiero compartirles que es urologo de Zahid y también es urologo mío. O sea, es urologo de los dos. Entonces, aclaramos que a mí en lo personal nunca me ha hecho el tacto. Aún. Ah. Le voy a llamar a mí. Ándale. No, bueno. Pero bueno, también cabe hacer la aclaración que nos consulta por separado, ¿no? Ah, sí, claro. Por separado. Ahora, aquí en su momento. Así es. Y, Doc, ¿qué edad tienes, Doc? Tengo 42 años, soy nacido en La Paz, Baja California Sur, de padres sinaloenses. Sinaloenses. Este, he estudiado la universidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, y la especialidad en Coahuila, avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tengo muchos temas de qué hablar sobre tu profesión, pero habemos mucha gente, sobre todo los hombres, a lo mejor por ignorancia, que pensamos que el urologo es nada más para el hombre, como por ejemplo el ginecólogo, que nomás es para la mujer. Pero tengo entendido que el urologo atiende a hombre y mujer, ¿no? Sí, así es. El urologo es un cirujano que opera también la cuestión de las piedras en los riñones, las piedras en los conductos de los riñones, o las piedras en la vejiga. Padecimiento que, pues, también sufren las mujeres, ¿no? En algunas ocasiones también llegamos a hacer cirugía de incontinencia urinaria, por ejemplo, en mujeres. También realizamos procedimientos en cuanto al cáncer de riñón, al cáncer de los conductos de la vía urinaria, o al cáncer de vejiga en las mujeres. Eso se enfocaba nada más en el ramo, digo, perdón, en el sexo femenino. Sí. Para darnos, o sea, para que entendamos los que desconocemos, porque el urologo no nomás es de hombre. Sí, esa es la creencia general, que el ginecólogo es para la mujer y el urologo es para el hombre. La diferencia radica en el urologo, en que el urologo ve el área genital masculina y no ve el área genital femenina, ¿sí? Allí es donde pudiera haber una diferencia muy sustancial, ¿no? Pero en cuanto al interior, a los riñones, a los conductos, a la vejiga, es parejo para ambos sexos, ¿no? Ok. Doctor, nos comentas, pues, que eres de La Paz, estudiaste en Sinaloa y luego la especialidad en Coahuila. Al ser médico cirujano, ¿qué es lo que orilla a Bernardo Camacho tomar la decisión de aventarse por la especialidad en urología? ¿Hubo algo que ya te llamaba la atención de la especialidad? ¿Fue durante el estudio de la medicina? Fue durante el estudio de la medicina. Fue al entrar a la especialidad de cirugía general. Para ser urologo, tienes que primero presentar un examen de residencias médicas para cirugía general. El primer año, pues, es generalidades, cirugías de vesículas, de hernias y demás. Pero ahí ya empiezas a pasar por distintas especialidades, por urología, por angiología, por neurocirugía. Y vas viendo más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que podrías derivarte a realizar ya de por vida, ¿no? La urología es una especialidad muy, muy completa en cuanto a, tenemos consulta, tenemos cirugías endoscópicas, tenemos cirugías laparoscópicas, actualmente tenemos cirugía con robot, las cirugías endoscópicas cada vez más a la vanguardia. Entonces, para mí es una de las especialidades más completas que existen. El, el, no, se va, lo voy a decir yo porque si lo dirías tú, se vería mal que lo dijieses. El, hay una aplicación cuando tú haces una cita con algún médico, inmediatamente te brinca una página que se llama Doctoralia. Ah, sí. Este, no sé, y hay mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo en redes sociales, saben bien que inmediatamente te, te, y ella te, te empieza a hacer como un cuestionario, como te trata el doctor y todo eso. ¿Qué, qué, qué se siente, así, te voy a decir, Bernardo Camacho, ser a nivel Tijuana Tecate el segundo lugar con más comentarios y el segundo mejor evaluado de un mundo de urologos que hay? ¿Qué se siente? Pues agradecimiento a mis pacientes, agradecimiento a mis pacientes que, que se tomaron el tiempo de, de, de contestar esa encuesta y de dar una, una buena opinión. La verdad, pues te diría personalmente, pues es mi trabajo, ¿verdad? Yo siempre trato de ser lo más ético y profesional posible durante la consulta y durante el tratamiento con todos los pacientes. Te lo digo porque yo en mi experiencia, este, tú sabes muy bien, conoces mi problema de salud, pues tratas de buscar el mejor urologo, ¿no? El mejor especialista. Y te das cuenta que, que tú eres el segundo mejor evaluado y por hoy, pues es tu salud, es tu vida y empiezas a leer los comentarios y ahí no, con esa doctora Rodalia no puedes borrar comentarios ni puedes, o sea, lo que escribes ahí se queda. Lo bueno. Y tampoco intervenimos nosotros. No, y tampoco intervenimos, exactamente. Este, y, y, creo que traes alrededor de 300 comentarios, más o menos, no recuerdo. Y todos, todos, todos hablan muy bien, muy bien de ti. Y, sí, y, obvio que para mí eso fue una gran motivación. Y, sobre todo, yo como nacido en Tecate y que yo le he apuesto mucho al turismo médico gastronómico, que un día Tecate sea un turismo médico gastronómico, sobre todo para los paisanos del otro lado. para mí, yo como tecatense nacido aquí, yo me siento muy orgulloso que no tengo que ir a Tijuana a buscar al urólogo sé que eres de Tijuana, que tienes dos consultorios en Tijuana pero también consultas aquí en Tecate para los que no saben el doctor está en la clínica de nuestra amiga y gran querida amiga Osiris en la clínica Aguiar yo de todo corazón yo se los recomiendo mi salud y mi vida estuvo en sus manos y bueno, está en sus manos la tía también, no sé estuvieron a punto de castrarlo, cortarle sus testículos sí se los cortaron pero el doctor ya alcanzó a poner dos canicas pues el tamaño, como tengo demasiado entonces hizo ahí la reconstrucción y ya quedaron en un estado normal he tenido esa obra ¿por qué se está viendo el doctor? para que sepas, ¿no? pues porque te chingué digo, no en el ánimo pues no, pero ya volviendo al tema o sea, ya en serio sí sobre todo cuando es problemas de salud, ¿no? tratas de verlo mejor, ¿no? sí, claro y ahorita con la tecnología con la con las redes con la ciencia pues ya no pierdes pues, o sea ahí no hay más y esa doctora Dalia doctoralia doctoralia, ¿no? ahí te dice estás y y no puedes como dices tú ustedes no interfieren es una aplicación y si no le contestas te estás dale, dale, dale y dale y dale entonces eso para los que no saben busquen esa aplicación es muy 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 buena y les da el mejor conocimiento de cualquier especialidad y como te digo a mí me siento muy contento de tener especialistas en Tecate no ya no me siento como el pueblo que éramos antes que teníamos que forciadamente ir a Tijuana ya tenemos especialistas aquí y sobre todo con con osirismo así es doctor estamos estamos ya en el en el año 2024 post pandemia vamos a ver un suceso mundial que que dejó mellas en 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 toda la población del mundo con psicosis este a lo mejor hay muchos sobrevivientes muchos no lograron y hubo alteraciones yo siento que hubo alteraciones en el estado de salud de la gran mayoría de la población en el mundo no necesariamente por por consecuencia de la enfermedad a lo mejor la psicosis a lo mejor no sé miles de cosas a esta altura tres de los de los padecimientos que nos puedas compartir en el auditorio que nos escucha que son los promedios por los cuales la población va a consultar a un neurólogo al doctor Bernardo Camacho o sea los más que sean el común denominador tres de los de los más frecuentes en los últimos cinco años te diría que en el adulto mayor especialmente son los problemas de próstata el agrandamiento de próstata o hiperplasia de próstata como se conoce y el cáncer de próstata en personas más jóvenes por ejemplo en adolescentes vemos problemas relacionados con el perfucio la fimosis vemos el varicocele vemos ese tipo de padecimientos y durante la etapa reproductiva pues vemos las enfermedades de transmisión sexual los arquitis epidemitis infecciones de vías urinarias es un mito o es una o si es una realidad que el cáncer de próstata es hereditario es una realidad el factor hereditario es el más fuerte para el cáncer de próstata es el factor más ampliamente relacionado supongamos ok vamos a suponer que yo tuve cáncer de próstata es muy probable que mis hijos puedan tenerlo y si no tengo hijos mis nietos puedan tenerlo si durante el interrogatorio inicial a cualquier paciente en el que sospechamos de un cáncer de próstata siempre le vamos a decir tu rama directa tu papá o tus abuelos tuvieron cáncer de próstata si o no si es un si tu te tienes que hacer un antígeno antes de lo que se recomienda para el resto de la población si a la población general les dicen 45 años o 50 años dependiendo de publicaciones urológico quien quiera que esté recomendando y de acuerdo a cierta población a la que se le esté recomendando pues tu si tienes el papá o el abuelo con un cáncer de próstata diagnosticado tienes que realizarlo antes de ese promedio general ok supongamos tu como urológico vamos a hablar del tema del hombre tu como urológico a que edad recomiendas que un un hombre se haga su primer examen del antígeno prostático vamos a poner yo a los 45 años a la población general por ejemplo yo tengo el antecedente de mi abuelo padeció de cáncer de próstata incluso esa fue la causa de su fallecimiento entonces yo desde los 40 ya me lo hice si porque ahí está ese factor hereditario ok y el y y los o sea vamos a poner ok mi abuelo tiene tu cáncer de próstata yo no tengo que hacer por sucesivamente los 40 por ahí más o menos más o menos menos no puede pasar de los 40 a los 41 a los 42 es es raro encontrar una persona que tenga un cáncer a los 40 es extremadamente raro pero a los 45 ya empezamos a ver una gotita ahí una persona entre un millón a los 48 50 vemos ahí dos o tres y ya lo general es que lo encuentres con más frecuencia después de los 60 años pero no quiere decir que antes de esa edad no pudiera existir para las mujeres que están conectados es verdad o es mito que el el que dices ay me ando haciendo pipí me ando haciendo pipí ay pues aprieta las piernas el el retener la orina causa infección en las vidas urinarias no necesariamente no necesariamente ese si yo le diría que es un mito es un mito el aguantarse las ganas de orinar su vejiga en las mujeres es un poco diferente la cuestión de su manera de orinar o la el que entren o salgan bacterias de su vejiga y demás por la por la comunicación que existe entre vagina y uretra porque la uretra es más corta porque ellas van digamos que tienen el factor sexual relacionado con las infecciones de vejiga urinarias ese tipo de situaciones las hacen más propensas a tener infecciones de vejiga urinarias pero propiamente el aguantarse las ganas de orinar no necesariamente le tendría que causar una infección de vejiga urinarias si esa persona que se aguantó las ganas de orinar ya tenía un factor previo agregado pues es probable que se desarrolle la infección pero si no existía un factor previo agregado no tendría por qué pasar nos nos comenta doctor que en la en la etapa de los adolescentes algo de lo más recurrente es el varicocele para la los radioescuchas que nos que nos están haciendo el gran favor de seguirnos pues bueno tenemos muy identificado pues el tema del cáncer de próstata como que ya lo hemos tornado un asunto familiar no porque a lo mejor tengamos aparecimiento en algún familiar directo todos los meses de noviembre pues hay unas campañas de prevención contra el cáncer de próstata ya es algo que la misma comunicación nos ha hecho entender sobre todo pues ser reiterativo en el hecho de la prevención pero por ejemplo el varicocele este varicocele que padecimiento es y cuáles son los síntomas doctor que padecimiento es el varicocele son no me gusta decirlo así pero es más fácil comprenderlo como las varices que les dan a las mujeres habitualmente en las piernas se vuelven unas venas muy gordas por así decirlo y no permiten que la sangre regrese adecuadamente el varicocele es una cuestión meramente de anatomía y es más frecuente del lado izquierdo ahí ahí sí a diferencia de las varices por ejemplo las mujeres este este padecimiento en el caso de generar síntomas como dolor o el otro síntoma o que no es un síntoma pero se relaciona con la fertilidad del varón hay un cierto porcentaje de pacientes que van a tener varicocele y que pueden tener afección en la calidad de su esperma por la presencia del varicocele no sé si ustedes saben que los testículos deberían de tener un grado menos por lo menos en relación al al cuerpo y esa es la causa por la que si hace calor el huevito se estira si hace frío el huevito se acerca buscando el calor corporal porque está autorregulando esa temperatura esa temperatura es importante para llevar a cabo la formación del espermatozo donde está tus clínicas en Tijuana tus consultorios en Tijuana estoy en Torre Norte es avenida Diego Rivera y en New City en MedSuites piso 25 ok es que Fabián Zavala es de Tijuana una pregunta si lo conoce usted Tijuana no es mentira tengo un dolor en el testículo derecho que cuando empieza a bajar siento que el dolor se va para adentro y luego desaparece pero si es fuerte el dolor disculpe la molestia y gracias ahí sí necesitaría más datos como edad y antecedentes y demás pero los padecimientos más comunes que se pudieran asociar hablando así sin conocerlo pues es una epididimitis ese es un padecimiento bastante común o más común de lo que uno cree ¿no? ¿lo qué? perdón epididimitis el epididimo es un conducto que rodea al testículo y que es el responsable de transportar los espermas del testículo hacia la próstata en algunas ocasiones si adquirimos alguna infección de orina que no se trató adecuadamente o que no se trató puede pasar de la de la vejiga o de la próstata hacia los conductos que me llevan al epididimo se inflama ese epididimo y genera este tipo de dolor si es un dolor que a veces sientes que te duele hasta el tobillo ¿no? es un dolor muy severo te lo digo porque fue uno de los padecimientos que he tenido ¿no? y que ya fui tratado pero si es un dolor muy intenso doctor bueno yo y prueba digo que no me he hecho el tacto claro aún 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 todavía falta mucho caminando con él aún aún me sonrojo yo tengo la circuncisión hecha desde muy niño ¿tú recomiendas que a los niños se les haga la circuncisión y sobre todo también a los adultos que ahorita ya se lo hace por largo láser y todo eso ¿tú como horólogo recomiendas que se haga la circuncisión? sí claro yo no no realizo las circuncisiones en niños pero lo ideal desde mi punto de vista es que se le realice al nacimiento eso es lo ideal si ya se realiza más adelante en la adolescencia cuando ya el niño o el adolescente tiene erecciones pues es más difícil de manejar ahí el dolor la inflamación y demás el hacer circuncisiones es más común de lo que uno cree también y muchas muchas personas o muchos pacientes llegan a los 45 un ejemplo y dicen doctor pero por qué yo me tengo que hacer la circuncisión si yo tengo 45 años esas se las hacen a los niños pues si lo ameritas te la tienes que realizar ¿no? el problema ahí con el cuerito por así decirlo es que conforme vamos pasando nuestra vida sexual nuestra vida adulta las infecciones y demás va perdiendo esa elasticidad y pues al paso de los años se va cerrando se va cerrando hasta que ya no ya no ya incluso podemos llegar a batallar para orinar es como si hay como moco y guajolote aquí en este aprovechando el tema aprovechando el tema no porque digo hay dos preguntas muy específicas que hay que hacerle el doctor a manera de consultar pero el procedimiento de la circuncisión hoy en día yo he escuchado que lo llevan a cabo un procedimiento láser entonces si alguien ya es candidato vamos a operar una persona de 45 años como usted lo cita por ahora sí que por prescripción médica te tienes que hacer la circuncisión sí o sí cuál es el procedimiento doctor y cuánto tiempo tarda en sanar para que incluso la persona diga sabes que pues es que yo deseo continuar con mi vida sexual cuánto tiempo tiene que transcurrir entre el proceso de la cirugía hasta que ya ha estado de alta primero lo de las técnicas se hace la circuncisión convencional la circuncisión con bisturi puntitos esos puntitos se caen solos la otra técnica que mencionabas es el láser es un láser CO2 fraccionado así es como se llama ese láser digamos que su ventaja es que tenemos menos sangrado es más estético y a lo mejor no hay que ponerle tantos puntitos para el cierre y hay otra técnica en la que utilizas una engrapadora tal cual se coloca una pistolita en el pene y se realiza un engrapado del del prepucio este cuánto lleva la recuperación depende y es muy variable de persona a persona pero la recuperación para llevar a cabo una vida sexual tiene que ser entre 3 a 4 semanas pero si es vamos a ponerlo Zaid es un ejemplo porque ya la tengo si llegas ahí y le dices oye fíjate que me gustaría hacerme la circuncisión para porque es más higiénico y no tener que me anda apestando y todo eso perdón como que huele si como que huele de que son y eso tu lo recomiendas la circuncisión claro independientemente de que no haya un diagnóstico de que haya una cuestión de infecciones recurrentes etc no hay problema por mera higiene yo lo recomiendo claro de persona a persona también hay personas que si yo le digo no la necesita es que no la necesita pero si ya tiene un mal olor ese olor es recurrente y aunque no haya dolor no haya molestias pues si se recomienda hay algún intercedente pues hay características que le indican al médico que si es el paciente ok y la otra la otra que es algo que ya hemos comentado que yo creo que me voy a reservar para después de que volvamos del corte porque si es todo un procedimiento la respuesta hacia la pregunta que yo tengo porque sobre todo para el público masculino que nos escucha y que es el tema de la prevención para el cáncer de la próstata falta un minuto todavía falta un minuto lo vas a mandar ya si gusta que lo manden al corte no pasa nada vamos a poder en redes sociales seguimos transmitiendo si quieren mandar saludos a toda la gente que nos está viendo bueno bueno no pasamos llamadas porque muchas veces nos sacan del tema y pues creo que se desconectan un saludo a todas las personas que nos siguen en redes sociales así es Gustavo Castellanos Pablo Fabián Zavala José Correño están siguiendo mi comadre de Tijuana Carlos Amaya el próximo invitado Vianey Méndez Fabián Zavala la licenciada Magloria la doctora Osiris saludos a todos saludos doctora Javier Valadez Nery Fuentes saludos dice Chachaludos Chachaludos Lili Cardosa Ricardo Mejorado si un gran saludo para todos ustedes que nos están escuchando y sobre todo gracias por participar doctor aquí en Tecate si alguien que ahorita lo vamos a repetir ya que volvamos al aire alguien quiere hacer cita con el doctor Bernardo Camacho cual sería la manera de hacerlo aquí en Tecate directamente a la clínica a la clínica a la clínica a la clínica con mucho gusto les proporciono un número de teléfono para quien gusta hacer alguna cita y vamos a meter un gol con la clínica guiar debemos de entender que independientemente de mi amistad que nos une a Saiz Diami con la doctora guiar y su familia tiene todas las especialidades créanme yo tuve una vivencia propia y con inmediatamente ahí son los siete días de la semana hay quien te haga un ultrasonido y el y el y el el doctor ¿cómo se pide el doctor? cerramos cerramos está hasta las nueve diez de la noche atendiéndote haciéndote ultrasonidos la verdad que tiene los mejores los mejores especialistas no tenemos que ir a Tijuana en serio créanme en este caso como lo indica el doctor si desea concertar cita para que sea atendido aquí en Tecate en la clínica guiar el doctor atiende ahí pero tendría que hacer la cita en el teléfono 665 654 4362 654 4362 o bien el 665 654 0357 ahí le hacen la cita y pues ya se ponen de acuerdo con las señoritas recepcionistas pero si es en Tijuana doctor ¿a qué teléfono pueden comunicarse? 6 6 4 6 6 6 4 6 34 60 50 34 60 50 6 6 4 6 34 60 50 ahí está Fabián por si gusta hacer una cita te recomiendo también del doctor con los ojos cerrados la verdad las cosas es que es un médico muy profesional o sea que tienes aparte tienes un consultorio en el New City en el New City en el New City y en el New City para los que no saben digo que ya sube el gusto de ir varias veces al New City es un creo que es un edificio de primer mundo yo antes me imaginé que 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 el hospital del Prado no que iba a pasar el hospital Ángeles pues es una historia ¿no? pero llegar al New City ya ha sido ¿verdad? y que no se asusten doctor porque muchas veces se asustan de que híjole va a ser demasiado caro yo 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 no sé yo tengo algo muy seguro para mí a estos altores de mi vida con la salud no se escatima sobre todo cuando ya son problemas de asuntos de especialidad que hay que atenderlos pues hay que atenderlos y una consulta la verdad es que pues no es cara no se vayan con la pinta de que de beneficio de lujo y todas esas cuestiones quienes más van a saber de la puntualidad de la atención son los médicos precisamente pero si es verdad o sea lo que dices ahí el edificio es una hermosura son 28 pisos son dos elevadores que llegan al piso creo 16 y los otros llegan a 20 y tantos 29 perdón pero no porque vean que tiene valet parking y que es un edificio de primer mundo y que llegas con un QR para que puedas entrar no quiere decir que el doctor va a cobrarte más caro porque está en ese o sea ahí como que es algo regulado bueno en cierto pues digamos que tenemos más o menos tenemos un colegio de urológos y más o menos nos conocemos todos y digamos que tenemos unas tarifas muy similares entre nosotros de hecho cuando yo estuve cuando el doctor Altamirano te conoce te ubica muy bien el doctor Altamirano es ya un urológico grande 15 años más adelante que tú más o menos más o menos y también es un o sea cuando dije quién me estaba tratando no mejor vamos a volver estamos trabajando estamos platicando esta tarde noche con el doctor Bernardo Camacho él es médico cirujano con especialidad en neurología y repetimos él atiende en sus consultorios en la ciudad de Tijuana quien guste hacer alguna cita por allá en la vecina en la hermana República de Tijuana como le decimos lo puede hacer a través del teléfono 664 634 6050 o bien aquí en la ciudad de Tecate en la clínica de Aguiar el teléfono es 665 654 4362 doctor antes de irnos al corte comercial yo comenté que me iba a reservar una pregunta por la salida de la respuesta y todo lo que implica que es precisamente algo que ya está el detalle muy explorado sin embargo todavía en México existe mucho la figura patriarca el macho mexicano el que yo no y yo si me pongo a hablar en primera persona yo tuve un país por más de un año me atrevo a decirlo con malestar por vergüenza por miedo a lo que me iban a decir por miedo a enfrentarme a una realidad que a lo mejor yo no quiero escuchar prolongué prolongué y prolongué mi cita hasta que dije bueno ya no ya no puedo estar más así como estaba y era precisamente como primer como primer diagnóstico la epididimitis y enseguida en el mismo estudio salió otro detalle por ahí que bueno ya se le dio tratamiento yo le tengo encarcelamiento ya como paciente sin embargo el hecho del cáncer de próstata doctor sabemos sabemos hoy en día que la a lo mejor después de la entrevista con un médico general y el médico general pues bueno ya lo 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 remite hacia un urólogo a la especialidad el urólogo va a determinar este que exámenes hay que llevar a cabo uno de los primeros es el antígeno prostático el antígeno prostático pues no es más que una toma de sangre en un laboratorio clínico y la mayor parte de las veces hasta ahí este hay suficientes elementos como para llevar a cabo un diagnóstico a lo que le teme mucho el macho mexicano el hombre es al tacto famoso a la revisión a la revisión y luego sabes que el doctor tiene unas manos muy grandes y bueno ahí vienen entre que los chistes y las verdades pero el freno está no nos animamos animamos a ir con ustedes doctor que mensaje nos puede dar con eso que mensaje le podría dar a veces su antígeno prostático las pruebas de detección para cáncer de próstata están enfocadas bueno para que una prueba sea buena tiene que ser una cierta o específico y que fuera fidedigno el resultado el antígeno prostático desde los 80 se descubrió y desde los 90 se estudia como el gold standard para diagnóstico de cáncer de próstata ya es una prueba que cuesta 400 500 pesos es todo el mundo se la puede hacer no necesita ni siquiera una orden del urólogo para llegar y si tienes 45 si tienes 50 años ir a un laboratorio y hacer tu antígeno prostático total ahí si ya el resultado pues tendrías que llevárselo a tu médico especialista o a tu médico general cualquier médico está capacitado para decirte si está bien o está mal ese antígeno prostático en cuanto al tacto rectal anteriormente se decía que había una triada de hacerte el ultrasonido hacerte el tacto rectal y hacerte el antígeno prostático la verdad que el tacto rectal ya no es lo que era antes antes el tacto rectal pues era la primer prueba que realizábamos porque no teníamos más no no teníamos más pruebas no teníamos más armas o más herramientas diagnósticas entonces hacíamos el tacto rectal se pasa que los tumores de próstata pues muchos de ellos crecen en la periferia de la próstata y algunos si se alcanzan a tocar en el tacto rectal pero muchos de ellos se nos pueden escapar al decir no el tacto rectal es normal no tienes cáncer verdad entonces no no se puede considerar una prueba que que sea la mejor o que sea la más buena para decir tiene o no tiene te tienes que apoyar de otras herramientas mientras que el antígeno prostático pues si tiene una mejor fiabilidad en cuanto al diagnóstico ahora cuando encontramos el antígeno prostático alto pues ya tienes que ir con tu especialista de confianza con tu urologo y él te va a decir que más puedes hacer para llegar a un diagnóstico de certeza que aquí debemos destacar un detalle que no lo sabíamos Jorge y no lo habíamos explorado ni tú ni yo cuando habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a otros urologos hasta creo que recientemente descubrimos esa parte que nos indican doctor que hay ciertos requisitos para cuando uno va a realizarse esta prueba antígeno prostático y son muy sencillos uno de ellos es precisamente no haber sostenido relaciones sexuales durante tres días con los tres días ante la situación o sea 72 horas tres días previos no relaciones sexuales algún otro requisito no montar a caballo no andar a caballo no andar en bicicleta y no tacto rectal nada estimulación nada estimulación exactamente no te toqué pero bueno es que eso es importante porque si entonces resulta ser que incluso vamos a hablarlo ahorita con todo el respeto al mundo si existe ok no tuve relaciones sexuales sin embargo hubo un proceso de masturbación con 24 horas de anticipación se llegó a la inoculación pues al final de cuentas al final de cuentas hubo un estímulo prostático entonces no o sea ahí sí es bien importante hay algún medicamento que también pueda alterar algún resultado que pueda alterar un resultado el finasteride el finasteride es un medicamento que se da habitualmente para disminuir el tamaño de la próstata o para por lo menos detener el crecimiento de la próstata pero ese medicamento en especial finasteride o tasteride o cualquiera de su familia modifica hasta en un 50% lo reduce el antígeno prostático entonces ahí sí cuando en el interrogatorio en la historia clínica el paciente te dice que toma finasteride durante el último año un ejemplo y el antígeno prostático aparenta estar normal tenemos que hacer una modificación en cantidad de acuerdo a lo que nosotros sabemos que va a reducir ese medicamento para que nos escuchen porque eso ya lo hemos abordado nosotros la verdad es que lo descubrimos no hace mucho creo que fue en noviembre del año pasado cuando la campaña de cáncer de próstata es 72 horas antes de realizarse la prueba de antígeno prostático no relaciones sexuales no alteraciones en los órganos sexuales no andar a caballo no andar en bicicleta eso es lo más importante ¿por qué doctor? ¿por qué haces trabajar la próstata? porque el antígeno prostático es una sustancia que ya existe toda la vida el antígeno prostático su función principal durante la etapa reproductiva durante la etapa sexual haga de cuenta que es que los espermatozoides no se unen no se hagan grumos no se hagan coágulos entre esos espermatozoides entonces esa es la función principal del antígeno después cuando ya pasamos los 40 50 se toma como una prueba diagnóstica porque se eleva en situaciones en las que la próstata creció la próstata fue tuviste una prostatitis se inflamó tuviste una infección se elevó el antígeno tienes un cáncer de próstata porque cualquier inflamación o cualquier situación en la que exista una ruptura de las fibras o de la cápsula de la próstata hace que ese antígeno prostático salga a la sangre doctor eh el cáncer de mama y el cáncer de próstata son los cánceres más comunes en ambos sexos ¿no? más o menos lo que pero he estado leyendo y por eso se lo pregunto a usted el cáncer de próstata ya no es ya no llegas no es tan peligroso que llegas a muerte vamos a suponer no no debería por eso se les hace esas campañas y el decirles el ser tan insistente en hacerse sus estudios de antígeno prostático porque todo paciente que tenga una detección temprana de esta enfermedad tiene más herramientas o tiene más opciones de tratamiento a seguir que una persona que ya encontramos en una etapa avanzada de la enfermedad si usted tuviera un un diagnóstico temprano a lo mejor yo le diría estas son las tres o cuatro opciones de tratamiento si usted tuviera un diagnóstico tardío pues tal vez yo le diría esta es su única opción de tratamiento ¿no? entonces por eso se insiste tanto en que sean diagnósticos precoz si o sea insistimos de nueva cuenta con lo que escuchamos o vemos cada octubre con el cáncer con la prevención del cáncer de mama el cáncer cervicoterino para el caso de las damas de las mujeres y luego pues obviamente cada noviembre escuchamos esto en las campañas de prevención contra el cáncer de próstata y bueno es más que nada yo creo que formar el hábito de hacerse cuando menos la revisión anual si dije anual o sea una cada año es decir ya por por hábito en el mes que ustedes así lo decidan sabes que llegó marzo en mi chequeo de cada año y entre ellos bueno pues el tema del antígeno prostático entre otros eso es lo que recomiendan o se recomienda vamos a suponer ya pasa de los 50 años si puedes hacerlo dos veces al año no en realidad no no es necesario no es necesario una vez al año una vez al año es suficiente suficiente y aquí es personas que ya tuvieron cáncer de próstata y que bueno vamos a poner le quitaron la próstata o le dieron radiaciones o ellos están obligados a estar cada que tanto tiempo monitoreando con usted porque ya no el oncólogo lo dejas aparte el seguimiento para alguien que se sometió a un tratamiento tiene que ser entre 5 y 10 años eso sí cualquier padecimiento oncológico debe tener un seguimiento de por lo menos 5 años eso pensando en que en que la cirugía o la radioterapia era un paciente bien seleccionado y que sabíamos que le iba a ir muy bien si no se puede prolongar esa revisión hasta los 10 años es cada 6 meses cada inicialmente después de que se sometió al tratamiento a lo mejor cada mes los primeros meses después cada 3 meses después cada 6 meses después del segundo año ahí sí cada año hay algo que quiero abordar y también esa manera de prevención porque quien nos va a dar la respuesta acertada es usted médico hoy en día y a lo mejor muchos pasamos por ahí ¿verdad? muchos pasamos por ahí vivir a los 20 a los 25 años en donde se te hace normal pues irte de fiesta irte de parranda ingerir bebidas alcohólicas consumir algún tipo de estupefacientes al mismo tiempo fumar desvenarse mal dormir mal comer y el día siguiente ir a trabajar pues la bendita juventud nos permite a lo mejor tener un ritmo de vida de ese nivel durante algunos años esto como afecta en la salud sexual este tipo de vida a esa edad de los 20 25 años pues a lo mejor a lo mejor en ese momento no le afecte como tal pero en cuanto a la sexualidad después de los 40 años si llevaste una vida así como tú la cuentas es probable que tengan una disminución en su capacidad sexual antes de lo previsto yo te voy a hacer una pregunta doctor aquí lo trato de tuya y en el consultorio de usted que pinche y poquita me estoy viendo si ya se está por la confianza doctor vamos a suponer ok seguido yo sufrimos de difusión eréctil voy a colación precoz échame la culpa a mí si quieres no 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 este yo puedo autoreceptar el sedalfil o ¿cómo se llama? sildenafil yo me lo puedo autoreceptar solo o tengo que ir con el médico o tengo que ir con el neurólogo o a ver ¿qué nos recomiendas? porque ahorita está de moda de que ven y lleguen a la farmacia te venden una de caballo que no sé qué sildenafil es el nombre es el compuesto pero el nombre comercial es el famoso viegra para que escuchen ese es el barato lo compres en similares tú lo compras ¿no? si tres por cinco no sé si te dan va los lunes si el denafil ya hasta lo venden a los dos por una de todo el asunto y sin receta y sin receta si si pueden llegar a tomarlo sin receta y sin indicación médica pero lo que si tienen que tener precaución son aquellas personas que sufren algo que se llama cardiopatía isquémica o que ya han tenido infartos previos de ahí vino el mito de si tomas sildenafil te va a dar un infarto o te vas a morir ¿no? el medicamento que usan en esa enfermedad en específico en la cardiopatía isquémica o pacientes que tuvieron infarto previo se llama isosorbide es isosorbide o esos nitratos se contraponen por así decirlo con el sildenafil y esas son las causas de aquellos eventos que se veían cuando recién se fue el boom del sildenafil en lo que algunos pacientes tuvieron infartos o durante el acto sexual o inmediatamente después del acto sexual y en eso es donde ya deben de llegar a tener cuidado en realidad pues actualmente es un medicamento muy seguro y también creo porque yo fui operador de glaucoma y la doctora que también está en el New City le mandó vamos a mandar saludos a la doctora Wendy es compañera tuya en el New City me dice que yo no puedo tomar bien porque me sube la presión sanguínea en el ojo que no puedo ahí si tendríamos que saber a ciencia cierta si es un glaucoma de ángulo abierto de ángulo cerrado por eso pero no no lo tienen muy abierto el ángulo no hay ningún problema no es así ah bueno si ya tendría que el doctor analizar tu ángulo si pero lo ideal sería que después de una historia clínica le digo no necesita ser un urologo necesariamente quien lo indique pero una historia clínica previa pues no está en más así es doctor sabemos que vienes desde Tijuana quiero agradecerte yo a mi parte el tiempo nos ganó nos ganó muchísimo muchísimo muy rápido había muchos temas que platicar este me voy a despedir yo primero como siempre agradecerles a los radioescuchas por permitirnos llegar a sus hogares gracias 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 por permitirnos estar en el número uno ya saben compartan y se va reproduciendo reproduciendo mil mil gracias nos vemos el próximo lunes que Dios los bendiga gracias gracias Jorge también muchas gracias a salud por siempre asistirnos en los controles y doctor dispones todavía de algunos cuántos minutos cinco tres cuatro lo que tú desees doctor un mensaje es un mensaje de los que entre que llama la atención y es un y es un llamado a toda la población que nos escucha afortunadamente tenemos mucho de torio nos siguen muchas personas en radio nos escuchan mucho en el área este de Tijuana y hasta donde llegan otras señales ¿cuál es el llamado de un médico urólogo a estas alturas de la vida en pleno 2024 sobre todo las personas que como yo tardaron más de un año en atenderse con dolor con dolestia y con el miedo de recibir una pues un mal diagnóstico ¿no? y que eso al final pues fueron doce meses que a lo mejor pudo haber aprovechado o pudo haber evitado ¿no? pudo haber evitado ¿cuál es ese mensaje de un médico especialista hacia toda la población tanto hombres como las esposas de las personas que a lo mejor están con alguna alerta? yo pienso que las esposas es más fácil que nos lleven a los hombres ahí a la consulta casi casi arrastrando yo entiendo que es difícil para el hombre decir ok ¿por qué me tienen que revisar mi área privada? pero a mí me preguntaban ¿por qué eres urológo? porque cualquier amigo que tengo yo me hace chiste de ay es urológo anda si no existiéramos nosotros ¿qué sería de ustedes? no ¿qué sería de la salud masculina? ¿qué sería de aquellos pacientes que no se atrevían a decir que tenían un problema para orinar? que no se atrevían a decir que no podían tener una vida sexual plena que a lo mejor están pasando por un tumor en un testículo en un tumor en un riñón y que no se atreven a ir a una consulta que estás orinando sangre que es algo que no es normal en nadie si no existieran los urológos ¿qué pasaría con esos pacientes? pues yo le insto a la población a que si usted no puede orinar si usted está orinando sangre si usted está orinando más de la cuenta si usted está orinando por las noches lo levantan esas ganas de orinar si usted no lleva una vida sexual adecuada si usted este tiene dolores frecuentes al orinar o tiene dolores durante su vida sexual no es normal tiene que acudir con un especialista si no quiere acudir conmigo vaya con otro urológo pero acuda con un especialista ¿sí? pues bueno ahí está el mensaje muy claro doctor muchísimas gracias por habernos acompañado por haber aceptado esta invitación ya tienen ustedes la información de cómo poder contactar con alguna cita con el médico tanto en la ciudad tecana como aquí en la ciudad tecate en la clínica ayer les agradecemos el habernos seguido en este lunes como siempre les deseamos una excelente semana quienes vayan a salir de la ciudad por favor háganlo con mucho cuidado recuerden que semana santa con el lugar hay mucha afluencia hay mucho tráfico háganlo de manera muy responsable cuídense ustedes cuídense los suyos doctor muchas gracias de nueva cuenta por parte de la empresa por parte de Jorge por parte de un servidor y a todos ustedes que pasen una excelente semana de asueto que pasen muy buenas noches y buenos días